Un proverbio japonés. Un proverbio japonés dice que el tiempo que pasa uno riendo es tiempo que pasa con los dioses. Y entre los italianos se escuchaba antiguamente un aforismo que decía, Arlequino se confesaba ridendo, el Arlequín se confesaba riéndose. La UNA hace alusión de lo que es la risa en el sentido positivo y más positivo de la palabra. Muchos terapeutas consideran que la risa está cercana a los remedios. Y se diría que de todos los males que nos pasan. Algún alumno o discípulo le preguntaba a un maestro que cómo hacía para uno tener muchos años, muchos años. Y él decía, le decía tres cosas, come menos, camina el doble y ríe el triple. Bien, este comentario es simplemente para anunciar que el tema de esta tarde aquí en Parihueliando con vos es la risa. La risoterapia, la risoterapia, la risa como terapia para vivir mejor, para estar bien, hasta para curarse realmente. Aunque eso no es un remedio, pero habrá gente que se ha curado solo porque ríe mucho. Eso alivia, eso ayuda a mejorar la vida y uno está contento y todo se ilumina. En el promo decíamos, ¿no? Una risa, la sonrisa cuesta menos que la electricidad, pero da más luz. Bienvenidos sean de nuevo a Parihueliando con vos, Natalia. Luisa Lirio, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Parihueliando con vos. Ahí es que hablar de la risa, hay uno con tanto problema en la casa. Vean, me dijo una amiga del barrio Nuevo Conquistadores. Ay, no, Nati, tengo un problema hoy. No me digas que va a ser risoterapia. Qué pereza, yo no me quiero reír, es que yo estoy muy aburrida. Vean, niños, niñas, muchachos, abuelos, todos. Todas las personas tienen problemas, todos tenemos problemas, pero hay que sacarle un ratico a reírnos. Y sabe que me dijeron también el otro día, ay, no, pero es que vos te reís a carcajadas, qué cosa tan horrible, qué tan maleducada. Y yo me quedé como muy callada, pero les digo, ¿por qué? Porque cuando me río a carcajadas estoy soltando una risa de verdad, me estoy conectando con la alegría. Por eso es que vamos a hablar hoy en Parihueliando con vos de la risoterapia. Luis Alirio, no vamos a empezar sin hablar de las luicefemérides. Claro, unas cuantas. Mire, hoy es 16 de agosto. En 1570 en las colonias españolas de América se estableció el 16 de agosto la Inquisición Católica. En 1869 en un lugar llamado Eusebio Ayala, Paraguay, en medio de lo que se conoce como la Guerra de la Triple Alianza. La Triple Alianza era Argentina-Uruguay-Brasil. Los brasileños degollaron a 3.500 niños soldados paraguayos entre 9 y 15 años. Esto se conoció como la masacre de Acostañú en Paraguay. Esta fecha es el Día del Niño. En 1930 en República Dominicana, Natalia, llegó al poder el general Rafael Leonidas Trujillo. Inicio de una dictadura de 31 años, nada menos. En 1932 en Nueva York empezó a funcionar la estación de televisión CBS que difundió la primera serie del mundo conocida como Revista Mundial. ¿Quiénes nacieron el 16 de agosto? Empecemos por Juan Mosquera, un colega nuestro muy querido que trabajó conmigo mucho tiempo en Camino al Barrio, 16 de agosto. Mira, en 1815 nació San Juan Bosco, sacerdote italiano, fundador de los Salesianos. En 1920 nació Charles Bukowski, escritor y poeta estadounidense muy reconocido. En 1930, 16 de agosto, nació Flor Silvestre, cantante y actriz mexicana, cantante de rancheras, música popular, esposa de Toño Aguilar. En 1958 nació Madonna. El 16 de agosto, cantante y actriz estadounidense, vino a Medellín. En 1973 falleció Fulgencio Batista, 16 de agosto, dictador cubano. En 2006 falleció también el 16 de agosto otro dictador, Alfredo Stroessner, pero este es paraguayo. Y en 2008, el 16 de agosto, falleció Fanny Miquel, la conocida actriz, directora y empresaria de teatro Colombo-Argentina. Bien, ahí tienen señores, Natalia. Luis Alirio, muchísimas gracias. Vamos a empezar a hablar de la risoterapia, pero también les quería dar un saludito a todas las personas en el corregimiento de San Cristóbal, donde... ¿A usted le huele a cebolla, Luis Alirio? No, no, ¿qué tal cebolla? A usted no, a mí sí, a mí sí me huele a cebolla, porque es que allá están en las fiestas de la cebolla. Ah, el festival de la cebolla de San Cristóbal. Y hay que recordar que en el corregimiento, que este corregimiento es una de las grandes dispensas de Antioquia. Entonces, un saludo para todas las personas en el corregimiento de San Cristóbal. Tenemos hoy como invitada Alejandra Posada, comunicadora social, que cree en el poder de la risa, en su capacidad para conectarnos con nuestro niño interior. Vamos a ver qué es eso, cómo que nos podemos conectar con el niño interior. Y conjurar el lado oscuro de las emociones con una potente carcajada. Alejandra, muy buenas tardes, Pari, hueleando con vos. Muy buenas tardes para todos, para los televidentes. Entonces, lo primero es decirles que estoy feliz de estar acá, de compartir este conocimiento acerca de la risa para que se expanda por todas partes. Y es que usted tiene una risita pintada, como muchas personas que dicen que tiene una risita pintada, parecen sonriendo a toda hora. Sí, Luis, es que es como parte de mi naturaleza. De alguna manera, por eso estoy acá haciendo lo que estoy haciendo, que es reírme y hacer reír a los otros. Alejandra, pero tener la risa pintada, ¿no te dicen que eres como hipócrita o que quesa mentira? Porque también vos tenés problemas o cosas así. Sí, mira, tenemos que aprender a reírnos de nuestros problemas. Problemas tenemos todos. Pero cómo los miremos hace la diferencia. Y la risa es un instrumento muy, muy potente para lograr superar los problemas. Solo que hay que saberla utilizar. Y primero que todo, ser consciente del poder que tiene. Mire, a ver, a ver, la risa es algo natural en el ser humano. Así es. Tal vez la risa y el llanto son las dos manifestaciones que más humanos nos hacen. Pero a ver, yo tengo para mí que hay cierto sector de la religión o de las religiones que condenan la risa en cierto modo. Es más, hay una película basada en una obra de Humberto Eco del italiano que llama El nombre de la rosa. Donde podemos ver a un monje franciscano que va a averiguar una serie de cosas en una abadía donde hay una biblioteca de unos libros que no se consiguen sino allá. El caso es que dentro de la película, vamos a contar toda la película, hay un personaje que llama Jorge de Burgos, que es uno de esos monjes que condena la risa. Y dice que la risa nos hace perderle el miedo al infierno. Es una de las partes más dramáticas de la película. Pero es que la risa, uno siente que reírse es necesario por Dios. Sí, sin entrar en muchas contradicciones, lo que pasa es que la risa se ha satanizado. Yéndonos a las historias de nuestros abuelos, ¿qué nos decían? No te rías porque es mala educación. Ríete con mesura, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que lo que hicimos con eso fue perder una posibilidad inmensa, como tú decías, que fuera muy, muy terapéutica. Entonces, incluso Platón, Aristóteles, satanizaban la risa porque la risa es subversiva, porque cuando uno se ríe, todo cambia. Entonces, digamos que ese es el gran poder, pero por eso la tenemos que recuperar. Y hay muchos, digamos, historiadores, los neurocientíficos se han dedicado a estudiar la risa porque han entendido cómo ayuda al ser humano. Hay entre ellos uno muy, digamos, muy relevante que se llama Robert Provine, que lleva más o menos, no sé, 15, 20 años estudiando el fenómeno de la risa en el ser humano. Por cierto, les cuento que no solamente son los humanos los que se ríen, se ríen las ratas. ¿Ustedes sabían eso? Se ríen las ratas, se ríen los perros, ¿sí? Los caballos. Y por supuesto, digamos, los primates, porque ellos se relacionan, y digamos que esto es una enseñanza de Robert Provine, se relacionan haciéndose cosquillas. Y ellos no lo sienten como una amenaza, al contrario. Una de las definiciones que a mí más me gusta sobre la risa es que dice que la risa es el pegamento social por excelencia, porque cuando yo me río, conecto con el corazón de la otra persona. Entonces, les contaba que Robert Provine dijo, bueno, yo voy a estudiar la risa. Y como buen científico, se fue para su laboratorio, se llevó, digamos, unas personas, la sometió a una serie de estímulos de la risa, como un stand-up, películas, en fin. Pero unas veces se reían y otras veces no. Entonces, él dijo, ah, no, se me dañó el experimento. Pero con esa capacidad de resiliencia que tienen los científicos, dijo, no, yo me voy a ir a la calle a estudiar la risa en el escenario real. Y lo que encontró, bueno, encontró varias cosas. Una que de pronto ya todos más o menos intuimos, y es que las mujeres nos reímos un 30% más que los hombres. Por eso el esfuerzo para los hombres tiene que ser mayor. Alejandra, un segundo, porfa, porque vamos adelantando mucho en el tema, pero es que no hemos definido qué es la risa. Sí. Qué es lo que pasa en nuestro organismo, que nos conecta con qué, que nos da alegría. Sí. Y qué es la risoterapia. Muy bien. ¿Qué es la risa? La risa es la respuesta a un estímulo. Un estímulo que nos produce, nos conecta. Cuando es el humor, que es la gran diferencia con la risoterapia, nos conecta con nuestro cerebro límbico, con ese cerebro ancestral, y nos genera en nuestro organismo endorfinas. Las endorfinas es como la droga interna de la felicidad, que lo que hace es combatir el estrés. Por eso es tan importante. Y cuando tenemos los estrés, ¿qué pasa en nuestro organismo? Nos llenamos de una sustancia que se llama cortisol. Y el cortisol, de manera permanente en nuestro organismo, hace daños irreparables en nuestro cuerpo y, por supuesto, en nuestro espíritu. Entonces, digamos que eso es más o menos una definición muy corta y sencilla de qué es la risa. Ya no hemos terminado de pariwelear sobre la risa. Vamos a ver cómo es que nos conectamos ancestralmente con la risa. Pero todo eso lo vamos a ver después de este corte de mensajes institucionales, porque estamos en Pariweleando con Voz. Ya volvemos. Estás viendo Pariweleando con Voz. Yo recuerdo una sección que tenía, no sé si era una revista muy famosa. No recuerdo bien cómo se llamaba esa revista. La sección que era, era una sección de chistes, de cosas de risa. Se decía, la risa, remedio infalible, ¿cierto? Yo me acordaré de la revista y les diré, estamos en Pariweleando, hablando de la risa y de la risoterapia como modo de vivir mejor, así de simple. De eso se trata. Pero, ¿usted quiere tinto? Me encantaría. Sí. Claro. ¿Desea tinto? ¿A usted para qué le pregunto? A mí no me pregunte. Muchas gracias. ¿Sería selecciones? ¿Qué? Sí, selecciones, exacto, claro. Esa es la revista, sí. Así es. Bueno, adelante. Bueno, mientras algunos van pensando en las revistas selecciones que encontramos, los abuelitos, las tías, todos, y las podíamos leer, o pues muchos las encontrarán todavía en la casa. Contanos, Alejandra, cómo es que nos conectamos con los ancestros, nos reímos y cómo nos conectamos con los ancestros. Mira, en la China milenaria, el conocimiento del poder de la risa era clarísimo. Tenían templos dedicados a la risa. La gente iba allá a sanar el cuerpo y el alma. O sea, que ese conocimiento sobre el poder de la risa viene desde siempre. En la India también hay un, digamos, una persona, una eminencia en términos de la risa que es el doctor Madame Kataria. Y él, digamos, es el creador de una técnica que se llama el yoga de la risa, que lo que hace es que recoge el conocimiento de la yoga, que saben ustedes que la respiración es muy importante en el proceso de yoga. Y lo que hace es que saca esa risa interior, esa risa que había adentro a través de la respiración y una serie de ejercicios. Él veía que cuando sus pacientes estaban en una actitud positiva, pues tenían una mejor respuesta al tratamiento. Y se dio a la tarea de investigar y investigar y se fue para el centro de Bombay. Y le dijo a los que pasaban por ahí, ¿Usted se quiere reír conmigo? Venga, ríase. Y así fue conformando unos clubes de la risa. Y esto se ha extendido por el mundo entero. Muy bien. ¿Usted se quiere ir para Bombay o cree que lo podemos practicar aquí en Medellín, Luis Alirio? Yo creo que sí, siempre podemos practicar, no necesariamente hay que ir tan lejos. Sí. Todos podemos reír. Mire usted cómo cuando un humorista atrae a la gente, ¿cierto? Y le hacen corrillo. Como en La Trova, usted pasó muy bueno la semana pasada. Sí, pero La Trova no es un género de... Pero para reírse. Ah, bueno, si se usa para eso, pues hará reír y formará parte de la comedia, ¿no es cierto? Pero mire cómo eso demuestra la necesidad que tenemos de reír. Es que si no pudiéramos reír, la vida sería muy amarga. Total. Es incluso, miren, yo les digo, cuando hago los talleres de la risa, le cuento a la gente esta comparación que me parece que es muy ilustrativa. Un niño se ríe más o menos 300 veces en el día, es decir, se vive riendo. ¿Y saben cuántas veces se ríe un adulto promedio? Ni idea. Piensen, adivinen. Cinco. No, tampoco. Muy poquitas. ¿Cuántas veces se ríe hoy? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Cuántas veces se ha reído hoy? Pero hay veces que uno no se ríe en el día, que está deprimido, quién sabe por qué. No, pero hoy llevo más de 10, más de 20. Más de 10. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has reído hoy, Nati? Por ahí seis carcajadas he tenido. Bueno, miren, seis carcajadas, 10. En realidad, el promedio de una persona adulta, más o menos con una actitud positiva, está por ahí entre 30 y 40 veces. Frente a 300 veces que se ríe un niño. O sea que estamos súper negativos Luis Alirio y yo. No, lo que pasa es que no, como decía Luis Alirio. Es que apenas es mediodía, yo dije. ¿Todavía qué? Claro. ¿Hay posibilidades? Hay posibilidades de mejorar el día. Ah, bueno. Aprovechen porque quieren mediodía. Pero son las cuatro, óigame, son las cuatro de la tarde, cuatro y algo pues. Sí, todavía les queda hasta por la noche. A mí es mediodía y ya, es decir, porque uno no se acuesta hasta antes de las 12. Entonces falta mucho. Falta mucho, hay que entrenarnos en la risa. Vea, ahí nos contagiamos, ¿por qué no aprovechamos como al contagiarnos de la risa? ¿Qué es lo que pasa? Vea, por aquí también me están haciendo reír. ¿Qué es lo que funciona ahí? ¿Qué todo? Nos fuimos como contagiando de la risa. Muy importante esa pregunta, Nati. ¿Por qué la risa opera bajo un mecanismo que se llaman las neuronas espejo? Las neuronas espejo están, se ubican en una zona del cerebro que se llama la zona de broca y que se conecta con la parte límbica de nuestro cerebro y lo que hacen es, son como unas neuronas empáticas, es decir, te conectan con el otro. Tienen la habilidad, dice pues como la persona que descubrió estas neuronas, que es el ladrillo sobre el que se soporta la cultura. ¿Por qué? Ustedes han visto, por ejemplo, cuando habla un italiano, ¿qué hace? ¿Qué gesto hace? Hace como así, ¿no es cierto? El español dice, ¡jo! Y así. Eso es porque vamos imitando el comportamiento del otro y así formamos cultura. Entonces, cuando yo me río contigo, ¿tú qué haces? No, yo suelto la carcajada. Claro, es imposible no hacerlo. Y ahí es donde está el valor de la risa porque es capaz de conectar con el otro. Ahorita cuando estábamos en el segmento anterior les decía, bueno, la risa es el pegamento social por excelencia. Se utiliza, por eso, como terapia, incluso en las organizaciones, en las empresas. Hay que reírnos más, tener empresas más felices. Luis Salir, esa nos quedó muy serio. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre risa y sonrisa? Bueno, son primas hermanas, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, miren, a un sonreír, cuando hacemos así, hagan así. ¿Sí? Ahí, ¿qué estamos haciendo? Primero, estamos activando un músculo que se llama el sigomático mayor. Y uno que se llama aquí es el orbicular, que son como los de las patas de gallina. Y entonces, cuando hacemos así, el cerebro entiende, porque el cerebro no distingue cuando hay una risa verdadera y una risa falsa. Entonces nos dice, ¿estás bien? Sí, hacemos así. Pero cuando soltamos una carcajada, ¿qué hacemos? Ponemos en movimiento más de 400 músculos. Incluso hay unos músculos del estómago que la única manera de ponerlos en movimiento es a través de la risa. ¿Cómo cuál es? Es que hay risas, hay veces que uno se ríe y no se puede contener. No se puede contener. Y hay situaciones en la vida que lo hacen a uno y uno no puede parar de reírse. Y hasta se tira al suelo y... Por aquí tenemos un chiste, por ejemplo. Y duele, duele en el estómago, duele. Duele, claro. Es por los músculos. Por los músculos que se mueven, porque ni siquiera yendo a un gimnasio lo puedes hacer. Solo riéndose. Entonces, movilizas todos los órganos internos del cuerpo. ¿Uno podría morirse de risa? Se puede morir de risa. Pues porque uno dice, me voy a morir de la risa. Pero es en términos figurados. Pero parece que en la realidad puede uno morir de la risa. Puede lograr, sí. ¿Por qué? ¿Porque se ahoga con algo? Porque, digamos, sí, se exacerba, pues como todo el organismo. No es, digamos, lo más frecuente. Pero yo creo que es el simbolismo decir, o sea, lo entrego todo por la risa. Ah, pues muy bueno morir de risa, ¿cierto? Sí, ay, Luis Adelirio, ¿por qué estás hablando de muerte en este día tan asoleado? Bueno, no sabemos si cambia ahorita, no tenemos aquí el clima. Pero, venga, entonces, beneficios de la risa. Embellecer, porque está moviendo todos los músculos, más de 400 músculos que más. Bueno, eso me da pie para decirles que hay unos mitos sobre la risa y ya los vamos a ver. Pero hay quienes dicen que si uno se ríe mucho, que le da arrugas más rápido. Ay, bueno, ya te respondo eso, pero aprovecho esto que está diciendo Luis para decirles que las arrugas que son verticales, como cuando fruncimos el seño, esas son las que no hay que tener. Las horizontales las podemos tener todas, porque lo que habla es de nuestra experiencia positiva. Pero cuando fruncimos el seño, ¿qué se nos hacen? Estas arruguitas de acá. Bueno, pero hablando de los beneficios de la risa, hay beneficios físicos muy importantes, ¿sí? Con la risa curamos el insomnio. Antes, si yo sufro insomnio, me río unas carcajaditas antes y logro conciliar el sueño. Como les decía ahorita, combatimos el estrés, el cortisol. ¿Qué hacemos? Llenamos nuestro organismo con mayores niveles de oxígeno. Entonces, digamos que eso es positivo. Generamos oxitocina. Generamos, bueno, un montón, las cuatro sustancias de la felicidad. La risa es un ejercicio cardiovascular, casi que aeróbico. Sin embargo, digamos que esta literatura sobre la risa también tiene como, digamos, unos mitos, porque hay algunos que dicen, 10 minutos de risa equivalen a media hora de ejercicio aeróbico. Realmente no se ha demostrado que eso sí sea así. Entonces, yo creo que hay que seguir yendo al gimnasio, pero lo que sí es muy potente y está demostrado es que la risa genera un vínculo social muy, muy importante. Entonces, hay que reírse. La diferencia con el humor y la risoterapia es que en el humor nos reímos de los otros, ¿sí? Con el, digamos, de una minoría, del error. Y en la risoterapia, como es un trabajo colectivo, nos reímos con los otros. Esa es la gran diferencia. O sea, nos miramos a nosotros mismos para reírnos de nosotros mismos, para hacernos charlas de nosotros mismos, para entender que sí hay que sonreír constantemente, mostrar los dientes, como dicen por ahí, Luis. Además, la risa, pues, como terapia curativa, pues, que contribuye. Contribuye. A las sanaciones. También, pues, abre el corazón, ¿cierto? Y abre el alma, ¿no? Total. Yo citaba al principio la frase italiana, ¿cierto? Arlequino sí confesaba ridendo. El Arlequín se confesaba riéndose. Que en castellano o en paisa es lo que nosotros decimos, entre broma y broma, muchas verdades se asoman. ¿Ah, sí? Entonces, la verdad, por eso dicen que el humorista es como el artista más llamado a decir la verdad. Y nosotros nos reímos de los chistes porque nos están hablando de nosotros mismos. Y es la única manera de aceptar las cosas mediante la risa. Cosa que me hace pensar. Uno siempre ve en las películas y siempre le cuentan de la realidad que cuando van a hacer confesar a alguien lo torturan. ¿Será que haciéndolo reír le...? ¡No, pues! ¡Ay, a mí no me hagas reír y salir yo que empiezo a contar unas cositas! Por ejemplo, ¿a dónde me fui ayer? ¿Por dónde caminé? ¿Qué fue lo que hice? Entonces, mejor dicho, no me hagas reír. Pues, la verdad, yo creo que al contrario. La risa lo que hace es que como se contagia, entonces, digamos que uno se salva con la risa. La risa es salvadora. Incluso, pues, hablábamos ahorita del complemento de la terapia. Tú lo dices muy bien, Luis. No es una terapia en sí misma desde la perspectiva médica, pero sí ayuda. Hay casos del famoso Patch Adams, que creo que ustedes han oído algo sobre él, que este es un médico que se viste de payaso y va a los hospitales y logra ayudar a los enfermos a superar y a potenciar los tratamientos médicos. No hemos escuchado mucho acá en Medellín de la risoterapia. Hemos escuchado de yoga. Ahorita nos decía yoga facial. Nos ha hablado de otras terapias. Y entonces, de pronto, podrían estar pensando las personas, no, eso no nos gusta. ¿Qué tanto se ha hablado aquí en Medellín y qué tan importante es que nos sincronicemos con la risa y no siempre con lo malo, sino como que veamos lo positivo? De acuerdo, sí. La risoterapia, digamos que apenas está empezando a escucharse, pues, en estas latitudes, pero, digamos, en otros, en Europa, en España, es muy popular y fue un elemento social muy importante en la crisis que tuvo el país. Entonces, digamos que lo que hay que hacer es cambiar el paradigma, reírnos más, porque es un camino de beneficio, no solo personal, sino también familiar. Tú puedes impactar tu familia de forma positiva solo con reírte, cuando están en la mesa, cuando y cuando vas a trabajar. Esta mañana estaba en una reunión y les decía, en una empresa, decía, solamente con proponerle a la organización, hoy nos vamos a venir todos de medias de colores. Eso es una cosa que no afecta la productividad, pero que pone al empleado en una tónica mucho más positiva. Importantísimo es que cuando uno está tranquilo, está relajado, surge la creatividad. Cuando está tenso, no lo puede hacer. Pero, a ver, vamos a la... ¿En qué consiste una sesión de risoterapia? Porque yo me pongo a pensar, si uno va a un espectáculo de Montecristo, bueno, Montecristo falleció, pero lo recordamos, o desuso... Sí, que me fue el referente, Luis. Eso es una terapia, ¿cierto? Durante una hora o media hora, qué sé yo. Entonces, yo me pongo a imaginarme qué será una sesión de risoterapia. ¿Me van a hacer cosquillas? ¿Me van a contar chistes? ¿O qué? Para yo poderme reír. Sí. Me parece súper importante esa pregunta, sobre todo por lo que decías ahorita. No hay mucho conocimiento sobre qué es la risoterapia. En una sesión de risoterapia, lo que hacemos es recordar. Pero nos vamos a ir a la parte etimológica, y es, ¿qué es recordar? Es volver al corazón. Entonces, ¿qué vamos a hacer en una sesión? Vamos a recordar que la vida es un juego. Por lo tanto, ahí lo que vamos a hacer es jugar. Tomamos conciencia de nuestro cuerpo, porque nos valemos de muchas disciplinas, de la biodanza, de la bioenergética corporal, de la lúdica, de la psicología positiva, y lo que vamos a hacer es a jugar, pero jugamos de una forma resignificada, como juega el adulto. Bueno, entonces yo los invito. Yo voy a jugar aquí un momentico, y los voy a hacer acordar. Yo voy a hacer acordar a todos mis amigos de producción un chiste que tuvimos hace poco. Es que yo soy muy mala para contar chistes, pero yo creo que Danilo se va a acordar. Danilo, no, no podemos acortar ese chiste. Ah, bueno. Danilo, ¿cuál es que era el chiste? Mejor no lo voy a contar, mejor no lo voy a contar. Yo los voy a invitar a ustedes para que le digan a la persona que está al lado, al portero, porque donde estén viendo, en la tienda, donde estén viendo Pari Hueleando con Voz, le dicen, hey, acuérdate de este chiste, se ríen, mientras nosotros volvemos a este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pari Hueleando con Voz. La risoterapia, la utilización de la risa para el mayor beneficio que pueda traernos, especialmente en asuntos de salud, de bienestar, de positivismo, como suele decirse. Ese es el tema aquí en Pari Hueleando con Voz esta tarde. Definamos entonces y quedemos claros qué es la risoterapia, porque mucha gente puede pensar, ah, muy bacano a que le cuenten chistes a uno o le hagan cosquillas. No, pero realmente, ¿qué es? ¿O son conferencias sobre la risa? Para nada. Esto es un tema vivencial, pero es muy importante esa pregunta, Luis, porque en la risoterapia no hay humor. Lo que hacemos, eso se lo dejamos a los expertos, aunque es un camino por el cual uno puede obtener la risa, pero como les decía ahorita, ahí nos reímos, es como de los otros. En la risoterapia, lo que hacemos es que sacamos la risa corporal, se llama así, a través de ejercicios. Eso es un proceso, más o menos una sesión de risoterapia dura dos horas, porque cuando uno entra, uno entra a una sesión de risoterapia, tiene que hacer un proceso, y es dejar el juicio afuera. Como no estamos acostumbrados a jugar, entonces la gente juzga el ejercicio, y cuando uno juzga, lo que hace es que inhibe la risa. Entonces hay que hacer ese proceso, decirle, mire, no vamos a juzgar, hacemos ejercicios de relajación, y en la medida en que la persona se vaya soltando, va pasando de una risa simulada, hacemos ejercicios para simular la risa, y cuando estamos conectados con esa simulación, aparece la carcajada, aparece esa risa profunda, nos tiramos al piso. He tenido casos, que no sé si se puede decir acá, pero como uno se relaja tanto, a veces hay personas que incluso se les sale un poquito de piso, porque nos relajamos totalmente. Entonces es un proceso. Bueno, Alejandra, la gente se orina a veces de la risa, claro, claro que sí. Me pasó una vez, Claro, eso pasa. A mí me pasó como de 12 años. Sí, le va a pasar, vea. No, yo entro al baño antes del programa, tranquilo, venga. Sí. Hay unas clases de risa, y también hay unos ejercicios que quisiéramos hacer, para poder aprender. Sí. Pero empecemos con las clases de risa, y después pasamos a los ejercicios, ¿le parece? Sí, muy bien. Hay unas risas, digamos que es la risa social. ¿Esta qué es? Hagamos una risa social. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Ah, bien, muchas gracias. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te ha ido? Ajá, entonces es esta risa. Gracias por venir. Es esta risa que nace de acá para arriba. Es una risa muy racional. Sí. Hay risas que ya son, digamos, como, que son producto de una enfermedad, llega hasta ese punto, ¿no es cierto? Risas que son de personas que han perdido la razón, pero esto, digamos, ya es en un extremo. La risa que nos interesa, es la risa del corazón. La risa, la carcajada, o la sonrisa. Por ejemplo, yo hago un ejercicio cuando voy en el carro, que estoy manejando. Uno normalmente tiene como un diálogo interior, sí, como una voz que todo el día le habla, le habla, le habla. Entonces, lo que hay que hacer es controlar ese diálogo desde lo positivo. O a veces simplemente tratar de estar aquí y ahora y hacer así. Yo me voy manejando muchas veces y hago así. La gente que está al lado me mira y ¿qué hace? Se muere de la risa y dice esta señora sola manejando y riéndose. O dicen que está loca. Está loca. Está loca, porque es que todos tenemos que vivir en negativo. No, hay que vivir en positivo. En positivo, eso es lo que hay que hacer. Dar el paso para vivir en positivo y hay que entrenar la risa. Empoderarse de la risa para gestionar. Una cosa importante, gestionar la cara. Pero es que en la mayoría, si uno, a mí me sucede que cuando veo eso, a mí me dan ganas de reírme. Yo no juzgo, ve y está en bobos, enloqueció. No, a mí me dan ganas de reírme. Sí. Cierto, incluso yo recuerdo a quién, un escritor, se me va el nombre, tal vez ahorita lo recuerde, un intelectual muy conocido, de apellido Morales, de Caldas, Antioquia, ahorita nos acordamos. Él en cine, él se reía con una carcajada tremenda, que uno le daba risa, no de lo que contaron, sino de la risa de él. Claro. Y entonces era muy bacano reunirse a conversar con él para que lo hicieran reír, para uno reírse, es cierto, la risa contagia. La risa convoca. Otto Morales Benítez. Ah, ok. No, es que Sigmund Freud decía, veía la importancia de la risa. Muchos, muchos intelectuales hablan de la risa, como una manera de conectar el espíritu. Es muy importante para eso. Bueno, entonces, a ver, vamos retomando. Una risa, la que hacemos así, a veces. La risa falsa. La risa, sí, es falsa, entonces esto sería como falsa. Es como una risa falsa. Es la que activa, la que activa estar en positivo. No importa que sea falsa, pero, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien y a ti. Y uno, y la persona le cae bien gorda. Ah, ahora. Has dicho una cosa maravillosa, Luis. Miren, cuando una persona le caiga muy gorda a uno, más heredas. Entonces, yo los reto, los reto a que hagan este ejercicio. O sea, tú llegas y hay un compañero que no te lo soportas en la oficina o en la casa estás con alguien, un vecino, y vas a ser así, lo vas a saludar todo el tiempo. Si tú eres persistente y tienes la intención de cambiar esa relación, con una semana de contacto positivo y de sonrisas, tu relación con él va a cambiar. ¿Saben por qué? Porque lo que cambia es uno por dentro. Entonces, cuando uno cambia por dentro, el exterior le refleja como un espejo ese cambio positivo. Sí, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando ya vemos una risa en el lugar que no es indicado, de pronto en un velorio, estamos, hay que entender que las otras personas están tristes y uno puede ser muy charro, pero hay que entender el dolor de los demás. Entonces, en ese caso específico, por ejemplo, si pasa una risa o una carcajada o otros contextos, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál sería esa risa? Sí. ¿O sería siempre no juzgar a la persona que se está riendo incluso en el momento más doloroso? Ojalá pudiera ser así, ¿no es cierto? Pero lo que hay que entender es que también hay que tener empatía y uno estar en la postura del otro, o sea, hay casos en los que hay que estar tristes, pues, y uno tiene que permitirse esa tristeza, ese dolor. Hablábamos ahorita de que nos han satanizado la risa, pero ¿saben qué? También nos han satanizado el dolor. Cuando vamos a, ya la gente no puede llorar en un entierro, ¿sí? Dice, tienes que controlarte, tienes que controlarte, entonces llorar también es positivo, todas las emociones son positivas, todas, solo que hay que gestionarlas en el momento adecuado. ¿Cómo así que gestionarlas? Sí, mira, hay como, hay siete, seis emociones básicas, entonces, a veces uno siente, por ejemplo, siente, siente rabia, y resulta que lo que tiene que hacer, cuando uno pierde algo, por ejemplo, uno se va, pongamos un ejemplo que nos ilustra bastante, yo estoy concursando para un empleo, y voy muy bien en el proceso, y el último día, en la entrevista definitiva, llego tarde, ¿qué sentirían ustedes? ¿qué sentirían? Rabia, rabia con uno mismo, frustración, frustración, no, otra oportunidad, otro día, mucha gente siente rabia, pero en realidad, lo que hay que sentir, es, que hay una pérdida, entonces, cuando tenemos una pérdida, lo que hacemos, lo que estimula la pérdida, es la necesidad, de resolver la situación, la rabia es útil, y la debemos usar, cuando, cuando, se trate de una injusticia, yo no sé si ustedes recuerdan, cuando Dios, entró, y sacó, furioso, a los fariseos del templo, eso es un, digamos, es una, es una manera de entender, que la, que uno debe sentir rabia, y puede sentir rabia, cuando se trate de una injusticia, pero cuando no haya injusticia, lo que tiene que sentir, es una sensación, como de tristeza, como de pérdida, y resolverlo, como revisar en ese momento, bueno, yo fui la que llegué tarde, que es lo que tengo que hacer, como puedo mejorar, en realidad, no tengo que sentir rabia, sino que ver, que es una oportunidad, para mejorar, oiga, pero no hemos terminado, las clases de risas, cual más hay, bueno, no, esas son como las que yo recuerdo, porque le pregunto, una cosa es reírse, y otra cosa es burlarse, al bullying, lo que llaman por ahí, los muchachos, el bullying, sí, y de alguna manera, eso es como un mecanismo de defensa, la burla, la burla, es un mecanismo de defensa, te protege, porque no sabes relacionarte, con el otro, porque no eres capaz, de entender al otro, entonces, utiliza la risa, para eso, Natalia, usted no es capaz, de relacionarse conmigo, que burla de mí, todo el día, ay Luis Alirio, pero eso en privado, y en, pero aquí en la cámara, no me puedo, no, yo no le puedo decir, de la camisa rosada hoy, porque me encanta Luis Alirio, me encanta la camisa rosada, y el sombrero, muy bien, el bullying, ese es negativo, sí, claro, es negativo, total, entonces, hay risas negativas, hay risas negativas, en ese sentido, sí, porque además, cuando te ríes del otro, eso es como un harakiri, que te haces, como una, porque después, como, como te sientes, cuando te ríes del otro, después, como te sientes, sí, como mal, como mal, venga, entonces, hay ciertas sesiones humorísticas, que pueden resultar negativas, cuando uno se ríe, mediante chistes, del homosexual, de la prostituta, del viejo, del que está casado, bueno, no sé, no es cierto, a la vez, en el caso del matrimonio, mediante la risa, se dicen muchas verdades, y uno se ríe, que, incluso, porque uno, uno interioriza, y uno se da cuenta, que eso me pasa a mí, y la única manera, de reírme, es que no me lo endilguen, en la cara, sino que un chiste, me lo disfraza, pero yo sé, que eso me pasa, y que le pasa a aquel, y aquel, y aquella, entonces, me da risa. Sí, porque es que, el humor, miren que la caricatura, es una manera, de sentar una opinión, ¿no es cierto? Entonces, el humor, les decía ahorita, que se diferencia, de la risoterapia, es porque en el humor, a veces, lo que yo hago, es que me hurlo del otro, me valgo del dolor del otro, para reírme yo. Ah, pero el televidente, o la audiencia, digámoslo, si es en un auditorio, pues, no tiene, que le caiga el guante, que se lo chante, simplemente, como decimos, pues, no lo puede tomar personal, ¿cierto? Entonces, el humorista, yo defiendo aquí, el trabajo del humorista. Claro, es maravilloso. ¿no? Sí, porque, ¿se acuerdan lo que les contaba, de Robert Provine, que dijo, que las mujeres se ríen, un 30% más, y, lo que hace el hombre, es que conquista a la mujer, cuando la hace reír. Oigan, pues, mujeres. Entonces, el mejor consejo, para los hombres, produzcan en las mujeres, una risa, y ahí las van a tener, pegadas para siempre. O sea, que la risa, puede ser muy efectiva, para alcanzar, algunos propósitos, en la vida, o sea, uno tiene propósitos, en la vida, objetivos, o retos. ¿La risa te puede ayudar, a alcanzar esos objetivos? Sí, si está combinada, de toda una estrategia, de actitud positiva, ¿sí? La risa, es un instrumento, como otros, pero, digamos que, por sí misma, no va a lograr, toda una transformación, tan grande, si tú no tienes, la imaginación, puedes usar. Cuando uno imagina, y eso lo hacemos mucho, en la risoterapia, con la imaginación, yo transformo las emociones, es como un círculo virtuoso, que opera de la siguiente manera, yo tengo pensamientos positivos, y eso genera en mí, sentimientos positivos, y genera, luego en mi cuerpo, reacciones bioquímicas, positivas, me hacen sentir bien, me alinean, y entonces, yo entro en armonía, con el resto del mundo, de igual manera, yo puedo gestionar, mis emociones, y mi relación con el mundo, al contrario, es decir, gestiono mi cuerpo, me muevo, eso cambia mis emociones, y luego mis pensamientos. Bueno, vamos a conectar, por ejemplo, ayer hablábamos, de la factura EPM, entonces, hablábamos de la factura, y hay muchas personas, que hoy no tienen, con qué pagar la factura, y usted nos va a decir, cómo es que podemos pensar, en algo que no podemos pagar, con la risa, activándolo, pero todo eso va a ser, después de un corte, de mensajes institucionales, porque estamos, Pariweleando con Voz. Estás viendo, Pariweleando con Voz. Estamos en Pariweleando, esta tarde, conversando sobre la risa, y la risoterapia, y estaba pensando, en lo que mencionó, Natalia, ahorita, de pues hombre, uno en un velorio, no se ríe, cierto, que la risa, no siempre es positiva, una burla, abierta pues, que es a todas luces, una burla, puede generar violencia, claro, la reacción de alguien, que puede matar a alguien, porque se está burlando, total, ahí, digamos, cuando, si se burlan de uno, uno tiene, como dos caminos, dejarse afectar, o, si uno ya tiene, un proceso interior, si es seguro de sí mismo, sabe, que, digamos, esa burla, está afectando, más al otro, que a uno mismo, entonces, eh, qué tanto daño, permito yo en mí mismo, esa es como la pregunta, importante ahí, aunque la burla, su intención sea herirte, tú tienes la posibilidad, de dejarte herir o no, ahí está el poder, ahí está el poder. Y aquí, retomo entonces, yo, Alejandra, con la pregunta, que conectaba, el programa de ayer, Factura EPM, muchas personas, que hoy no tienen, con qué pagar la factura, y entonces, les estamos diciendo, que la risa, pero, ¿por qué nos vamos a reír, si no tenemos con qué pagar una factura, Alejandra, por Dios? Entonces, usted, ¿qué les puede decir a ellos? ¿Cómo? Aún sin poder pagar esa factura, o sin poder pagar muchas cosas, nos podemos reír. Nos podemos reír, nos podemos reír, de nuestros propios dolores, no solamente podemos, sino que debemos, porque, ¿qué haces? Tienes la factura, no la puedes pagar, ¿qué es lo que puedes transformar en ti? La factura va a estar ahí, pero te está haciendo daño, ¿qué tanto daño te está haciendo? Hay un ejercicio, que nosotros hacemos, en la risoterapia, que es simbólico, y es que, cogemos un globo, y en ese globo, depositamos, el dolor más grande, que tengamos, la preocupación, más grande, que tengamos, la, digamos, con el poder de la imaginación, y de, llenamos ese globo, con ese problema, y empezamos a jugar con él, hay que jugar con los problemas, por eso es que, nos tenemos que entrenar, se puede, ese es un ejercicio, pero otro, si, usted nos decía, que nos teníamos que parar, ah, vamos a hacer algún ejercicio, si, claro, pero rápido, nos tenemos que parar, nos tenemos que parar, yo les decía ahorita, que hay que movernos, para sacar la risa, entonces, lo primero, es que vamos a hacer así, vamos a movernos, a sacudir todo nuestro cuerpo, para poder activar, la risa, y vamos a hacer un ejercicio, de yoga de la risa, que puede ser, digamos, como les decía ahorita, sin juicio, sin juicio, vamos a ponerlo acá, entonces, vamos a actuar, ya le empezó a doler todo, en nuestras yemas de los dedos, tenemos unas terminales nerviosas, muy importantes, vamos a activarlas, y vamos a hacer así, vamos a aplaudir, como aplauden los niños, esto es lo, y vamos a sacar la voz, son como unas palancas, de frases, que nos llegan en el cerebro, y despiertan la risa, vamos a hacer así, ja, 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 jo, jo, ja, 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 jo, jo, ja, 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 jo, jo, ahora vamos a respirar, profundo, vamos a sacar, vamos a respirar, soltamos, y ahora, cuando yo suba los brazos, los tres, vamos a soltar, la más potente carcajada, vamos a hacerlo, una, dos, y tres, Que se oiga en todo Medellín y en todo el área metropolitana, Medellín, Colombia En el mundo Eso es lo que vamos a hacer Así son estos ejercicios No, pero ¿qué es eso? Aquí acabamos de hacer Pero ¿cómo hiciste para controlarla en ese momento? Para empezar a hablar Porque es que la risa se entrena Se va entrenando Otro ejercicio maravilloso Están, todos los días se van Ustedes se bañan y se miran en el espejo Y van a hacer así Van a hacer así Y luego dicen, se dicen Hay que perder la vergüenza Dicen, Alejandra, eres hermosa Tienes un montón de talentos Vas a tener un día maravilloso Eso ya es una programación Neurolingüística que hacemos Y enfrentamos el día Con toda la energía positiva del mundo Es más, hay gente que se mira en el espejo Y se ríe Volvámonos a reír Bueno, yo creo Yo espero que se hayan reído a carcajadas Eso es muy propio de terapias que se hacen para ser actor Para uno ser actor Y se trabaja lo que llaman ejercicios psicofísicos Entonces hay que reírse por nada No hay nada de que reírse Pero hay que reírse No necesitamos un motivo para reír Les cuento que incluso Hay una fundación en Bogotá Que hace un trabajo muy lindo con niños abusados Y les recupera la risa ¿Dónde hace uno risoterapia aquí en Medellín? Pues conmigo Y usted dijo que iba a dar unas boletas ¿Cómo va a ser la risa? Va a ser un cupo Y va a ser en redes sociales Entonces rápidamente Porque ya nos tenemos Un cupo para el próximo taller de risoterapia Que es en la última semana del mes En mis redes lo pueden encontrar Aleja Risoterapia en Instagram Y es una sesión gratuita Para que concursen No sé, ya ustedes mirarán cómo será el mecanismo Alejandra Posada Muchísimas gracias por reírse a carcajadas Y parubelear con nosotros 300-651-7692 Gracias a ustedes por invitarme Y el mensaje es rían A reírse entonces Natalia A reírse Bien, nos vamos Esto es Parigüeleando con vos Nos vemos mañana nuevamente Cuatro de la tarde En este programa de Telemedellín Siempre con vos S половinas deマutas ¡Suscríbete a la vez! Si te tienes ganas de shadows